Pese a tener tan solo 18 años de edad, esta joven se ha visto obligada a madurar a pasos agigantados debido a la enfermedad de su madre, a la que según nos cuenta, le diagnosticaron trastornos e ideas delirantes hace 7 años. Durante un tiempo estuvo sometida a tratamiento y gracias a la medicación, su hija afirma que la convivencia familiar era buena. Pero desde el pasado mes de noviembre asegura que su madre dejó de medicarse y la vida familiar volvió a convertirse en insoportable. Vamos, compartimos vivienda con ella. Es una angustia constante. Tienes que dormir encerrado. Tienes que o no estar allí simplemente. Hace apenas unos meses Danasca adoptó la decisión más dura de su vida. Solicitar la situación de desamparo para sus dos hermanos mellizos de 11 años y así alejarlos del peligro. Claro, es que es el desamparo, es quitar la guardia y custodia a sus padres. Pero tuve que solicitarlo. Yo no puedo hacer más. Mis hermanos estaban en situación de peligro porque hacían locuras constantemente. Entonces yo tuve que solicitar el desamparo. Más que nada porque no estuvieran mal. Y nada, llevan tres meses en un centro. Son dos mellizos de 11 años. Y llevan en un centro de Alicante unos dos o tres meses. Ante estos casos en los que el enfermo rechaza la medicación, los familiares se encuentran desamparados por servicios sociales y por la justicia. Y es que la única solución, tal y como cuenta Angustiada Danasca, pasa por conseguir la declaración de incapacitación y una orden para su internamiento forzoso. La solución es que esté en un centro ingresada. Pero claro, no hay plazas y no hay centros. Pero a través de una orden judicial, pues sí que se puede ingresar a una persona por la fuerza. Allí, por donde hay judicial, la gente está obligada a ingresar. Pero vamos, claro, hay que conseguirla. Que te toque un buen juez. Y nosotros ya llevamos cinco meses con el caso y no hay forma. Una angustia en la que se ven reflejadas muchas personas obligadas a convivir diariamente con este peligro. Ante la falta de recursos de una sociedad y unas administraciones que continúan dándoles la espalda.